Si me dice amigo Si me dice no te amo yo no le creo Que se siente mejor sola yo no le creo Si fue conmigo que se hizo mujer Fue conmigo que empezó a querer ¿Cómo se puede hacer para secar un mar? ¿Cómo se puede hacer para dejar de amar? Es como un universo de soledad Y por más que lo intento siempre la amo más Y no es que sea yo un arrogante más Es que me faltan fuerzas para aceptar Que en este camino no hay marcha atrás Y que jamás la volveré a besar ¿Cómo se puede hacer para secar un mar? ¿Cómo se puede hacer para dejar de amar? Es como un universo de soledad Y por más que lo intento siempre la amo más No creo que duerma tranquila por las noches O que escuche música y no llore Y no sé por qué me pasa igual ¿Cómo se puede hacer para secar el mar? ¿Cómo se puede hacer para secar un mar? ¿Cómo se puede hacer para dejar de amar? Es como un universo de soledad Y por más que lo intento siempre la amo más Y por más que lo intento siempre la amo más 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 Más